Es impresionante, Liz, esas cosas que escuchamos ya de Ripley, sería una patraña, es algo irrisorio, pero es verdad. Imagínate, te roban tres veces el mismo día. Es lo que sucede, como tú dices, parece increíble, pero son las cosas que pasan y aquí estamos para contárselos, arrancando 24 horas en la comunidad, Liz. Así es, vamos a empezar con lo último, la intensa lluvia registrada durante esta madrugada que provocó inundaciones en Guayaquil y cantones vecinos. A eso de las cuatro más o menos... A esa hora comenzó. A esa hora cayó fuerte, fuerte. Venía desde la noche suavecito, pero cuatro de la madrugada se caía el cielo. Varios tramos de la vía Jujan-Babaoyo quedaron bajo el agua, complicando la movilidad entre las provincias del Guayas y los ríos. A los sacudos tienen los detalles. Con los zapatos en la mano, caminando con mucho cuidado. Así María de los Ángeles llegó a la lavandería en la que trabaja en Sauce 6, en el norte de Guayaquil. El negocio apenas ha retomado la tensión luego de sufrir daños tras las intensas lluvias, que son ya cosa de cada semana. Se me metió el agua, pero esta vez se metió poca, pero la vez pasada se metió y sañaron todas las máquinas. No pudimos trabajar, duramos dos días sin trabajar, porque el agua no bajaba. Y ya mire, el agua está subiendo otra vez. Algunos, como ella, pese y contra todo, lograron empezar con sus actividades, pero otros no corrieron con tanta suerte. El agua en este nivel que alcanza hace que se apague el oríquil. Y mientras no podamos avanzar, es terrible lo que está pasando. Y en medio de las complicaciones hay quienes toman la iniciativa, como este ciudadano que alcantarilla por alcantarilla, retiró con sus manos la basura acumulada para que el agua empiece a bajar. Se inunda y se tapa esto de aquí. Siempre se complica, se inunda. Siempre. Otros sectores, como Sociovivienda, Pacingue Este, Flor de Bastión, Urdeza, sufrieron también los estragos de la torrencial lluvia que cayó desde la madrugada de este lunes. En un par de horas, por ejemplo, la avenida Benjamín Rosales, cerca de la terminal terrestre de Guayaquil, quedó completamente inundada, complicando el paso de vehículos livianos y pesados. Nuevamente, varios tramos de la vía Jujan-Babaoyo quedaron cubiertos por el agua. Ahí el panorama se repite. Ciudadanos ayudan a empujar a los vehículos en los tramos más complicados a cambio de algunas monedas. Lo hacen entre un desfile de plataformas con vehículos en ellas. Y ante la mirada resignada de quienes saben que el temporal de lluvias nos acompañará por algún tiempo más. El problema del invierno de todos los años, la vía que conduce a los ríos, a Babaoyo, y son solo 15, 16 kilómetros. El problema permanente, no sé, se me ocurre hacer labores para alzar la vía y buscar el defogue como a manera de compuertas en un sistema que permita llevar eso al río. Pero, ¿hasta cuándo vamos a hablar nosotros de lo mismo y lo mismo y darle la vuelta y darle la vuelta? Yo imagino que los agricultores de ese sector, cada vez que empieza el invierno es, Dios mío, esto es pérdida segura. Porque siempre, yo tengo, ya voy a cumplir 26 años de periodista, 26 años contando todos los inviernos que la vía juzga, se inunda y genera un problema terrible para la producción. Es una tristeza porque, por ejemplo, los agricultores de productos de ciclo corto, sobre todo, están súper afectados, Luis. Se endeudan para poder tener su producción y ahora con estos estragos del invierno, pues la pierden, viene otra vez endeudarse para poder pagar lo que debían. Es un círculo. Los únicos beneficiados, ¿saben quiénes son, mi querida Liz? Los cazadores de Gallareta. Sí o no, es deliciosa la Gallareta. Lo más rico que hay en este momento. Me da angustia ver esas imágenes de todo lo que están perdiendo, la situación en la que están muchos sectores de la costa. Seguimos para contarles que continúa la tragedia en Galausi. Desde esta perspectiva, nosotros nos imaginamos que es una situación catastrófica. Pero la realidad, señores, es que en serio es una tragedia sin nombre. Sí, así es, Luis. Este deslizamiento el día de ayer de tierra de gran magnitud que aplastó a cinco barrios. Hasta el momento, el reporte señala 16 personas fallecidas que han sido rescatadas de los escombros. Hay 24 heridos y 7 desaparecidos. Y poco a poco van llegando familiares parecidos y no aparece fulano de tal. Es algo horroroso lo que se vive allá. No, es terrible, pero precisamente Dayana Monroy se trasladó hasta la UCI para contarnos, actualizarnos la información. Hola Dayana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal estudios? Muy buenas tardes. Esta es la situación. A esta hora hemos podido ubicarnos en este lugar para que ustedes tengan mejor visibilidad de las tareas de rescate que se siguen realizando. Esto, precisamente, luego del deslizamiento y yo creo que la luz del sol en la mañana hace que se pueda entender la magnitud de esta tragedia que ocurría en la UCI. Allí están las labores de rescate. Se puede observar que han delimitado algunas zonas. Entendemos que son siete las personas que están desaparecidas, que se encuentran desaparecidas en este momento. Y ellos están realizando las tareas de búsqueda. Se han dividido. Hay algunos grupos. De hecho, se puede observar un poco más hacia atrás. También se puede observar. Hacia el fondo, perdón, Choco. Un poco más hacia el fondo. Se puede observar también cómo están realizándose las otras tareas de búsqueda. Desde la mañana, el número de fallecidos es el de 16. Se nos ha indicado que intentan recuperar, obviamente, a personas con vida. Pero a su vez también, si es que hay, a recuperar cadáveres. Pero que está siendo muy complicada la tarea de búsqueda. Eso nos han dicho las autoridades. Yo quisiera que observen también, un poco más abajo, lo que se está dando y esa es otra realidad. Personas que están evacuando como pueden. Están evacuando como pueden. Están tratando de sacar sus cosas para evacuar la zona de la Nueva Esperanza. Me dijeron que el barrio se llamaba La Esperanza. Están tratando de evacuar esa zona. Y algo que también hay que insistir. El temor aquí no se ha ido. El temor sigue. Ellos están tratando un poco de zafarse del temor encima. Porque la verdad es que, y de hecho fuimos testigos nosotros. No sé si pueden pasar ustedes también las imágenes en estudio. Fuimos testigos de cómo por la mañana algunas personas percibían que la tierra se estaba moviendo y gritaban. Y decían salgan, salgan. Y se dio una salida de algunas personas que estaban con temor. También quisiera explicar un poco lo que está ocurriendo en este puente donde nos encontramos, Chocos. Y vas un poco a mi derecha. Este puente se ha convertido como el puente de la espera. Hay muchas personas que están aquí esperando, siendo testigos también de las labores de búsqueda. Hay personas que no encuentran a sus familiares. Como yo decía antes, son siete las personas desaparecidas. Y también están a la incertidumbre de saber qué podría pasar si es que la tierra sigue cediendo. Si es que sigue lloviendo. Nosotros vamos a continuar obviamente en este lugar. Vamos a seguirle enviando a ustedes declaraciones también y testimonios de lo que ha ocurrido. Y por último también decir que el COE está reunido. Vimos llegar al ministro de Transporte. Vimos también que no era muy bien recibido por los ciudadanos. Existe un rechazo por parte de los ciudadanos a las autoridades porque ellos dicen que creen que esta situación pudo haberse evitado. Existe un informe también de febrero del año pasado. Perdón, de febrero de este año. Luego de que ellos realizaran una alerta en diciembre del año pasado, se hizo un análisis, se hizo un estudio y el informe hablaba de esta emergencia. Pese a que hubo familias que en su momento evacuaron, esas mismas familias hicieron luego una manifestación diciendo que no llegaba la ayuda por parte del gobierno. Ese es el panorama a esta hora. Como yo decía antes, decenas de familias intentando llevar sus cosas. Ahí hay una imagen también, como se puede observar, que las familias están intentando sacar sus bienes, lo que pueden. Y hoy son damnificados. Nosotros vamos a continuar aquí en Alausí, pendiente de todo lo que ocurra. Y obviamente vamos a estarle actualizando la información minuto a minuto. Aquí nos despedimos. Gracias, Dayana, por ese reporte actualizándonos la situación. Luis, solidarizarnos con todos aquellos hermanos de Alausí para empezar. Realmente, desde acá, sentimos la angustia de la magnitud de esta tragedia. Se han desplazado, Luis, equipos, estos equipos USAR, especialistas en búsqueda y rescate. No solamente de los sectores más cercanos, han ido de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, para prestar su contingencia también, porque tú sabes que las horas son fundamentales. El tiempo apremia y es importante, mientras más manos expertas asumen, pues, bienvenido sea, ¿no? Y también he visto mucho en redes sociales, y con esto me trasladé al 2016, cuando fue terremoto, personas de la sociedad civil que buscan ver cómo organizarse para poder ayudar con lo que se requiera, así como lo hicieron en su momento para Manaví, para Esmeraldas, pues, ahora un país que busca unirse también para apoyarlos y decirles no están solos. Es que eso es lo primordial ahorita, rescatar lo que más se pueda. Después haremos el recuento histórico de los hechos. Nosotros el día de hoy, en la mañana, entrevistábamos al gobernador de Chimborazo, con la voz quebrada, completamente destruido, contarnos lo que vive en ese momento la gente de su provincia. Pero hay reportes, señores, de que esto ya se había advertido, ya se había advertido y en todos los niveles. Bueno, pues... Se declaró la alerta amarilla en febrero. Por la circunstancia habrá que encontrar responsabilidades, porque alguien tiene que responder, pues, señores. Alguien tiene que responder, pero a su tiempo. Ahorita, vidas. Rescatar vidas es nuestra prioridad. Son las 2 y 3, ya casi, Luis Antonio. Y el informe situacional del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos señaló en su último reporte, presta atención, que 159 cantones de los 221 existentes han sufrido afectaciones por las lluvias en este 2023. De esta forma se contabilizan 988, 987 eventos peligrosos causados por las fuertes precipitaciones y el debordamiento de ríos en diferentes partes del país, que durante las últimas semanas, como hemos constatado, se ha intensificado gravemente. En 22 cantones se ha declarado la emergencia por los daños generados como consecuencia del fenómeno natural. La provincia que más daños acumula es Guayas. Seguida de Pichincha y el Oro, el total de fallecidos es de 22, en lo que refiere a heridos también son 22 en todo el país, todo el litoral afectado. Pero evidentemente en este momento nuestros ojos no pueden, no pueden ser de otra manera, deben estar en Chimborazo, a la UCI, donde se ha dado una tragedia de grandes magnitudes. Y un total de 59 réplicas se han dado desde el movimiento telúrico de magnitud 6.5 del pasado 18 de marzo, según la Dirección de Monitoreos Adversos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. La entidad ha señalado que las provincias de El Oro, Guayas y Azuay, son los territorios que más han salido perjudicados por la fuerza de la naturaleza. Se mantiene, Luis, el número de fallecidos en 14 y el total es de 494 heridos, 300 personas damnificadas, 115 viviendas destruidas. Sin embargo, los daños también han golpeado a la dotación de servicios básicos, tales como electricidad y agua potable. Hoy estaba previsto, ¿no?, y que se comiencen ya a entregar estos bonos de contingencia y de arrendamiento precisamente a los damnificados de este sismo, de que ya cumple nueve días. Así es, oportunamente estaremos pidiendo cuentas sobre qué mismo pasó con la distribución de esos bonos. Pero ahora repetimos, nuestra mirada está en el oro porque además, señores, el día de hoy en la mañana conocimos que hay otra parte del cerro que también amenaza con venirse abajo, en donde hay otras 80, 90 casas más. Todos en vilo en torno a Pichincha. A la UCI. Específicamente en a la UCI, exactamente. Son las 2 y 5 de la tarde. Le informamos que el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se encuentra cerrado debido a la avería de una avioneta en la pista. Según versiones extraoficiales, la avioneta tuvo problemas en el tren de aterrizaje, por lo que quedó varada ahí en la pista. Al menos dos vuelos se vieron regresar debido a la imposibilidad de aterrizar. En el sitio ya se encuentran equipos de rescate para atender esta emergencia. ¿Ecolaba o llegaba? ¿Qué mismo? Yo creo que llegaba. Llegaba, pero imagínate igual que susto, ¿no? Sobre todo para aquellos vuelos también que no pudieron aterrizar y que tuvieron que regresar debido al cierre del aeropuerto. Yo he vivido eso una vez. Gracias a Dios. Son las 2 y 9 de la tarde para contarles que sicarios intentaron matar a un paciente nuevamente en el hospital Albert Gilbert Pontón, suburbio de Guayaquil. Se trata de un ex miembro de la policía que fue herido de bala en la vía a Salitre. Catalina García está haciendo el seguimiento y se encuentra precisamente en el centro de salud para darnos los detalles. Compañera, muy buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Fueron sujetos armados con fusiles los que llegaron a esta casa de salud del hospital Albert Gilbert Pontón la madrugada del domingo e intentar acabar con la vida de un ex miembro de la Policía Nacional que fue atentado el viernes pasado cuando, minutos, que se encontraba con su acompañante que finalmente asesinaron, sicarios dispararon. El ex miembro de la Policía Nacional fue trasladado hasta este hospital donde llegaron los sicarios. Tenemos los detalles en el siguiente reportaje. Los criminales intentaron ingresar por el área de consulta externa del hospital Albert Gilbert Pontón en el suburbio de Guayaquil y van tras Manuel Peña, ex miembro de la Policía Nacional quien se encontraba en esta casa de salud luego del atentado que sufrió el pasado viernes en la vía a Salitre cuando en el carro en el que se transportaba, sicarios dispararon y asesinaron a su acompañante, Brian Gómez. Se debe informar que aproximadamente a las 17 horas 45 fuimos alertados a través de nuestro sistema de comunicación del ECO 911 que un vehículo de alta gama, un Toyota Ford Runner, por lo que nuestro personal preventivo acudió al lugar y pudo constatar que en su interior se encontraban dos personas con varios impactos de proyectil de arma de fuego, uno de los cuales se encontraba ya sin vida y el otro herido fue trasladado a una casa asistencial a la ciudad de Guayaquil. Los sicarios al enterarse que el policía sobrevivió y fue trasladado hasta este hospital lo buscaron para rematarlo, pero personal de la casa de salud les indicaron que había recibido el alta. En total fueron cinco hombres vestidos de negro y armados con fusiles los que llegaron hasta este hospital. Los guardianes de la casa hospitalaria mencionaron que los matones antes de subirse a los vehículos donde los esperaban sus cómplices, les arrebataron las armas de fuego calibre 9 milímetros. El ex miembro de la Policía Nacional, Manuel Elber Peña Peña Fiel presenta siete procesos penales por asesinato, delincuencia organizada, tenencia de armas, plagio, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. ...de un ex servidor policial separado de las filas institucionales por su mala conducta. Nuestras unidades investigativas se encuentran desarrollando todos los procesos pertinentes con la finalidad de dar con los responsables y el móvil del hecho. La policía investiga este hecho que no es el primero registrado en este hospital de Guayaquil. Aquí el pasado 2 de marzo criminales vestidos como médicos acabaron con la vida de Marvin Vergara San Martín quien se encontraba hospitalizado en el cuarto piso de esta casa asistencial. Aquel día un policía resultó herido. Este hospital forma parte de los establecimientos de salud que tienen activado el Código Plata. El protocolo que indica asegurar la prohibición de servicios de salud en el contexto de violencia. Una estrategia de seguridad que está conformada por cuatro componentes. Análisis inicial de riesgos, reducción de vulnerabilidad y sistema de monitoreo. Algo que evidentemente no está dando resultados. Pese a existir este Código Plata, ustedes pueden observar como los sicarios van por encima de todo. A esta hora de la tarde nosotros podemos ver presencia por parte de la Policía Nacional. También hay una unidad móvil que está también haciendo guardias en este sitio para evitar así continúen llegando esos sujetos que se dedican a actividades ilícitas. La Céscone te puede informar hasta esta hora de la tarde. Compañeros, ustedes siguen con más en estudio. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, Catalina, y gracias por tu reporte. Ya son las 2 y 12 de la tarde. Le damos paso a Liz. Así es, Luis. Para contarles que hace menos de un mes la policía lanzó la campaña Dile No a la Extorsión. Campaña que no ve la luz porque se siguen registrando ataques a vale y con explosivos a locales comerciales por parte de los vacunadores. Este fin de semana en Guayaquil, 6 locales fueron atacados por estas bandas de extorsionadores. Los comerciantes, al ver que los sujetos no son detenidos, están optando por hacer justicia por sus propias manos. Violencia que no está bien, pero así es como están actuando ante la desesperación. Decenas de personas retuvieron y golpearon brutalmente a dos hombres quienes presuntamente extorsionaban bajo la modalidad de vacunas en Puente Lucía, Parroquia Pascuales, en Guayaquil. El hecho quedó registrado en videos. En las imágenes grabadas con celulares, se observa a una turba propinarle varios golpes a los supuestos extorsionadores en la calle. Tanto era la indignación que al punto tuvo que arribar la policía para rescatar a los llamados extorsionadores. Por otro lado, el comerciante se armó de valor y se enfrentó a un vacunador. El dueño de un negocio ubicado en el suburbio de Guayaquil sacó a bala al individuo que llegó a la zona para exigir dinero a los propietarios de los establecimientos. Una vez retenido el individuo, fue entregado a la policía. El hecho se dio en las calles 38 y la D a las 3 de la tarde de este sábado. Son medidas extremas que han tomado los ciudadanos ante el incremento de extorsionadores que no los dejan trabajar honradamente. violencia que no es permitida, pero se están tomando la justicia por sus propias manos, al ver que nadie los detiene. El comerciante tiene que verse sometido a la delincuencia. Solo este fin de semana, seis locales se fueron atacados con bombas y explosivos pequeños por parte de bandas que se dedican a este ilícito. En uno de los sucesos, las cámaras de una carnicería grabó cuando un vacunador estalla un explosivo, dejando daños en el negocio. Mientras que en la avenida Castuarina, el propietario de una red de farmacias fue atacado. En una de ellas, a la madrugada del sábado, lanzaron una bomba destruyendo la fachada y vitrinas. Al señor le exigen 500 dólares todos los viernes. Se puede visualizar la puerta de Lánford, principal de la farmacia, que se encuentra con daños materiales debido a la explosión del artefacto explosivo. También lanzaron un explosivo a una ferretería en mucho lote 1. Las autoridades policiales buscan que el delito de extorsión baje en el país. Para esto, la UNAS se lanzó en Guayaquil la campaña Yo no pago, yo denuncio, dile no a la extorsión. Nuestra campaña está emprendida, está pensada para la ciudadanía, para decirle a la ciudadanía, estamos aquí presentes para dar respuesta a estos temas de delitos de extorsión en la modalidad de vacuna. Efectivamente, para eso se creó esta línea, un 800 delito. Ahí no necesitan identificarse con sus nombres, únicamente tienen que llamar, decir que son víctimas de este delito de vacunas. Campaña que por ahora no ve la luz según los propietarios de negocios, porque los vacunadores siguen haciendo las suyas. Y el modus soprandi para delinquir se expande. Hay un caso en Montesina y que las víctimas han preferido no denunciar por temor a represalias. A una familia le habrían quitado su vivienda. Una familia está desalojando su casa, los vacunadores se la quitaron. Al fondo de la entrada es la 8. Me apena cómo deben salir antes que le pongan una bomba. Tengo mucho miedo decirlo, pero me parte el alma a ver cómo pueden hacer eso. Relato expresado por un allegado de la familia, víctima de la banda de extorsionadores. En algunos casos, los comerciantes han sido asesinados por negarse a entregar el efectivo que piden los delincuentes. Con el dinero que exigen como vacunas, las bandas financian su guerra, compran armas y municiones. Los blancos generalmente son empresarios, dueños de grandes negocios y emprendimientos prósperos. Un sujeto fue detenido por tres ocasiones con objetos que habría robado a ciudadanos en las inmediaciones de la bahía. Vanessa Robles nos tiene más detalles. Hola, Vanessa. Compañeros, buenas tardes, amigos televidentes. Aunque parezca irónico, sí, esto ocurrió este domingo acá en la bahía de Guayaquil. Un hombre fue detenido por haber, al menos en tres ocasiones, robarle las pertenencias a ciudadanos que transitaban acá en el casco comercial. Este lugar fue uno de los sitios en que policías metropolitanos lo capturaron y lo entregaron a la policía nacional para que continúe con el procedimiento. Pero horas después lo dejaron en libertad. Tenemos la historia en el siguiente reportaje. Es el instante en que este sujeto es entregado a la policía nacional por parte de los agentes metropolitanos. En Olmedo y Chile, centro de Guayaquil, pasado el mediodía de este domingo, el hombre habría estado robando a transeúntes en la bahía. Intentó llevarse la cartera a una mujer cuando los oficiales intervinieron. Estaba tratando de abrir la mochila a una señora. Y de la central nos indicaron de que la persona que había sido aprendida aquí había sido detectada con las cámaras que tiene la corporación de que estaba delinquiendo también en el mercado central. Es decir, en el mismo día. Pero cuando todo parecía ser el inicio de un procedimiento legal para este sospechoso, dos horas después, el sujeto volvió al mismo sitio. Porque la víctima no quiso poner ninguna denuncia contra el hombre por temor. A reclamarle al metropolitano sobre una gorra que se le había perdido en cambio a él. Pero a la vez estaba dando un mensaje. Mira, nuevamente estoy aquí. Tu trabajo está quedando en la nada. Acto seguido continuó haciendo de las suyas. Esta vez su víctima fue una joven que estaba en una moto, logrando ahora sí llevarse su celular de una mochila. Un oficial nuestro se encargó de trasladarlo hacia el UPC de la Chile. La persona también desistió de poner una denuncia. Para los clientes y comerciantes de la zona, estos son hechos que suceden a diario en el casco comercial. Hasta con Gillette le rompen las carteras, le sacan los teléfonos. Usted ni cuenta se dan porque andan como ocho o diez. Se aprovechan de ver la aglomeración de gente. Cuando están ahí andan, aprovechan de jalar, sacar, meter mano. Y van jaland y se llevan todo. Al menos 244 detenciones de este tipo ocurrieron el año anterior. Y lo que va de este ya son 44. Solo en las inmediaciones de la bahía. 100 agentes metropolitanos intentan reforzar el control en la zona, mientras este hombre al menos sigue suelto, atemorizando a comerciantes y transeúntes que deben regresar al mismo lugar a comprar o trabajar, expuestos a todo tipo de peligros. Y aunque nos parezca irónico, situaciones como estas son más comunes de lo que parece. Detalla la policía metropolitana. Al menos 100 oficiales patrullan el casco comercial a diario. Es la actualización desde Chile y Olmedo, amigos. Bahía, ustedes siguen. Buenas tardes. Muchas gracias, Vanessa, por tu reporte. Nos lo dice todo. La delincuencia no tiene límites. Ya son las 12 y 19 de la tarde. Escuche bien. Las operaciones militares desarrolladas en Carchi permiten la aprehensión de 280 paquetes de cocaína. Esa droga estaba camuflada en un doble fondo de una camioneta y enterrada en una vivienda de la zona rural del caltón Huaga. Airo Jacome nos tiene el informe. Compañero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, este es un nuevo golpe asestado por las Fuerzas Armadas en los controles realizados en los puntos fronterizos y ya al interior de la provincia. El primer cargamento se extrajo de una caleta perfectamente adaptada en el chasis de esta camioneta de placas ecuatorianas que circulaba por las vías de tercer orden del Cantón Huaca, intentando burlar los controles militares, aparentando transitar vacía. Pero bajo el cajón se escondían 129 bloques de cocaína. Estos son parte de las redes de narcotraficantes, sin embargo, el destino podría ser al interior del país o tal vez al exterior. Trabajos de seguimiento e inteligencia permitieron delatar la vivienda de donde salió la camioneta, ejecutando otro operativo con allanamiento para confirmar el almacenamiento de 151 bloques adicionales de cocaína con el mismo logotipo, empacados con cinta de embalaje y enterrados en el domicilio, donde además encontraron uniformes de la institución policial. Es pertrechos también uniformes policiales que lamentablemente posiblemente podrían pertenecer a alguien que esté en servicio activo o servicio pasivo. La operación militar se ejecutó en la zona rural del Cantón Huaca, donde se han decomisado anteriores cargamentos de droga, pues las vías de tercer orden comunican con Colombia y viviendas aparentemente abandonadas sirven de acopio de sustancias estupefacientes. Un total de cocaína de 2.800 gramos, el costo en la provincia 1.120.000, costo internacional 9.100.000. Por su parte, la Dirección Antinarcóticos de Colombia logró decomisar más de una tonelada de clorhidrato de cocaína, camuflada bajo el mismo mecanismo, enterrada junto a una vivienda en la zona rural de Ipiales. Asimismo, se captura a dos personas que custodiaban este alijo de estupefaciente. Por su forma de embalaje, de empaque, esta droga tenía como destino mercados internacionales. La seguridad se fortalece a lo largo de la frontera norte a través de operaciones militares permanentes en diferentes sectores de la provincia. Las investigaciones continúan para dar con los responsables tanto del vehículo como de la vivienda donde se almacenaba esta droga. Con este informe retornamos a Estudios. Buenas tardes. Esas son las 2 y 25 de la tarde. Tenemos más información, Luis. Las ventas en Ecuador han crecido en 18 de las 24 provincias en este 2023. En varios sectores productivos ya facturan a niveles de prepandemia. Es una buena noticia. El sector productivo empieza a mostrar cifras positivas. Las ventas van en crecimiento este año, con referencia al 2022. Un incremento del 8% en enero. Un primer mes muy fuerte. Creemos que hay una situación de recuperación económica. Hemos superado todas las trabas y las barreras que nos puso la pandemia. Nosotros vivimos una etapa de restricciones por el tema de seguridad. Y de una u otra forma esos temas se han ido superando y eso permite una mayor dinámica, una mayor confianza. Son varios los sectores productivos que muestran cifras positivas y el comercio es la punta de lanza. El sector comercio lidera toda esta mejora, seguido por el tema de manufactura, pero también por el tema agrícola, que nos parece muy importante. El comercio aumentó sus ventas de 5.300 millones de dólares en enero de 2021 a 6.500 millones en enero de este año. La manufactura pasó de 2.040 millones a 2.560 millones y la agricultura de 1.070 millones a 1.480 millones de dólares en el mismo lapso. Vemos un crecimiento que es similar a Guayaquil-Quito y eso es ampliamente positivo. 18 de las 24 provincias del país reportan números positivos. Entonces eso nos da una idea que no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno generalizado. Pichincha y Guaya son las provincias con mayor crecimiento de ventas. Pichincha en enero de 2021 facturó ventas por 4.990 millones de dólares y en enero de este año esa cifra subió a 6.450 millones. Mientras Guayas pasó de 4.560 millones a 5.840 millones de dólares. Tenemos todavía ciertos sectores que se quedan rezagados por diferentes circunstancias. Uno de ellos, por ejemplo, el sector turístico, que necesita una serie de variables y una serie de consideraciones que además se ve afectado por factores exógenos como las lluvias. Con este panorama se avizora que para el resto del 2023 las cifras siguen en aumento. Dos y veintisiete. Es importante contarles, más bien recordarles, ¿no?, que este veintisiete de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Es por esta razón que el empleado de Guayaquil ha realizado el día de hoy, veintiséis de marzo, un homenaje a este día en la Plaza Guayarte, donde se encontrará con diferentes actividades arreglativas para poder realizar de manera gratuita, además de la presentación de varias obras teatrales, el homenaje respectivo a la fecha. ¡Qué increíble! Y también se hace con darte algo curioso, que a partir de este año también se está institucionalizando el veintisiete de marzo como el Día del Tendero Ecuatoriano. Y esto hay ciento diez mil tiendas a nivel nacional y lo hacen también como un reconocimiento a esa labor que desplegaron, sobre todo en pandemia, que no cerraron, y se convirtieron en parte importante de esa cadena que mantuvo, pues, la opción de tener alimentos, ¿no?, la población. Así que también de ahora en adelante, pues, el veintisiete de marzo será también el Día Mundial del Teatro y el Día del Tendero Ecuatoriano. Bueno, y a propósito de información importante, hace pocos minutos les contábamos que el aeropuerto estaba cerrado por la avería de una avioneta, que incluso vuelos habían tenido que regresar si no habían podido aterrizar, pues, bueno, ya ahora se comunica, la DAC dice que se informa que el aeropuerto internacional José Joaquín del Medio de Guayaquil se encuentra operativo, consulta con su aerolínea el estado de su vuelo, para aquellas personas que quizás le suspendieron el vuelo, que tiene que ponerse en contacto con esa aerolínea para ver a qué hora lo retoman o qué va a pasar, ¿no? Pero ya está operativo el aeropuerto. Y una información de última hora, ya van veintidós los vehículos recuperados de los veinticuatro que se robaron de la bodega de la concesionaria en Quito el fin de semana pasado. En un robo de película también. Faltan dos. Eran veintitrés, creo, y una moto. No, veintidós. ¿Sí? Cuatro vehículos de alta gama. Porque se habían llevado una moto. Y una moto. Aparte, se habían llevado aparatos eléctricos que estaban ahí y celulares que también encontraron. Y habían roto una caja de comidas, de esas que tú puedes... Ah, los dispensadores también. Y se habían llevado aparatos. Tuvieron tiempo para todo. Es increíble lo que pasó en Quito. Pero bueno, con eso nos estamos despidiendo.